No sé cómo fue que no me enamoré No sé cómo fue que me enamoré No sé si fue que me ilusioné O fue cuando yo te besé Cuando se dupe o cuando me pegué Solo sé que yo te jugué Y que no cuento bien querer Hoy la vida la pasaré Besándote y animándote Mami, tú eres mi rey La niña más bella La tonta en todas las estrellas En mi casilla, en mi casilla, en la doncella Me encanta tu voz Cuando tú me rosa Cuando son mi lino, tú me escuchas No sé cómo fue que me enamoré No sé si 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 fue que me enamoré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!